Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Y esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti Y ahora ya ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco yo en ti Y aunque es penoso lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano afán Este tiempo perdido que nos deja vencidos Sin poder conocer Esto que llaman amor para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Vean Si Dale su Ay Su E ¡Ay!